Jueves 5 de octubre Lo tuve que pensar un poquito, no me salía el día Jueves 5 En Jolamo del Sukkot Empezamos con nuestro espacio De reyes y profetas Y ya claramente En la etapa de profetas y reyes Hasta ahora habíamos tenido mucho Desarrollo y diálogo, viaje por Yoshua y por los softim, los jueces Pero ahora ya estamos en la época De Shmuel, que es profeta Y ahora vamos a ver un Capítulo típico de un profeta Liderando al pueblo Pre-época de reyes Y ya se empieza a gestar En el próximo capítulo La aparición del primer rey de Israel Así que estamos ya en los tiempos Más políticos y de cambio Y interesantes para Estudiar Y entonces como pequeña introducción Antes de abordar el capítulo 7 Que es el que nos toca hoy Del libro de Shmuel Quiero Volver a A ubicarlos En En lo que se está Dirimiendo en estos textos Y lo que se está discutiendo Es Cómo va a estar organizado El pueblo judío Cómo vamos a Nosotros Organizarnos Para poder Combinar Una vida espiritual Y una vida Política Y que fluya Y funcione bien ¿Sí? Tenemos Como pueblo Como comunidad Cuando tenemos Tierra propia Una complejidad Que cuando no tenemos Tierra propia No tenemos Nosotros en la Argentina Como comunidad judía No tenemos injerencia Ni en lo político Ni en lo económico Bueno Así nos va Tenemos injerencia En lo comunitario En lo espiritual En lo religioso Lambrot O la comunidad judía Argentina Puede decidir Cómo festeja Shabbat Cómo entierra Sus muertos Cómo organiza Una comunidad Cómo junta Sus fondos Cómo Financia Las escuelas Digamos Esas son las temáticas Que te preocupan A una comunidad En su faz Espiritual Religiosa O comunitaria Ahora Cuando además Le agregás Un país Un territorio Una soberanía Lo que tenés que decir Es bueno Cómo te vas Cómo vas a organizar El ejército Cómo te vas a vincular Con tus vecinos Por qué vas a pelear Y por qué no Con quién te vas a aliar Con quién te vas a oponer Bueno Ya empieza otra dimensión Nosotros como judíos Diaspóricos De dos mil años Nos olvidamos De esa faceta Bueno En la Torah Y en estos capítulos Que estamos leyendo Es el tema Quién conduce Quién lidera Quién convoca al ejército Quién decide la guerra Quién ordena las finanzas Quién recauda impuestos Quién Son todas preguntas Que en estos textos Están en el fondo Del tema Que nos sirven a nosotros En dos sentidos Por un lado Para conocer nuestra historia Como pueblo Porque acá aparece Parte de nuestro recorrido Y uno puede estar interesado En entender Cómo se llegó A una monarquía Y cómo es que hubo reyes En Israel Y qué hicieron Eso vamos a leer Pero también Uno puede Como siempre Tomar esos textos Para pensar en lo mismo Y cómo uno Administra su propio poder Porque todos Tenemos un poder Y todos Administramos nuestro poder A veces lo reconocemos Y a veces Sin reconocerlo A veces Lo admitimos Y a veces Ni siquiera lo admitimos Pero lo hacemos Porque si ustedes No tienen un gobierno De un país Tampoco tengo yo Si tienen la administración De un fondo De una casa Y de con quién Toma las decisiones Y a dónde se viaja Y a dónde no Y si se va de vacaciones O no se va de vacaciones Y qué hacemos Cambiamos el auto O mejoramos la casa ¿Quién toma esa decisión? No, mirá En casa hay abundancia Podemos hacer las dos cosas Bueno Pero te vas de viaje A Marbella En el barco En el yate Del bandido O a dónde te vas Uno Siempre elige Porque las restricciones Están Porque Todos tenemos restricciones De cantidad de tiempo De cantidad de dinero De posibilidades Entonces Siempre hay un modelo De toma de decisiones Y algunas familias Y algunos matrimonios No lo explicitan Pero cada uno De los miembros De la familia Tiene algún Grado mayor O menor autonomía Y a veces Ni lo cuestionamos ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, nada Enfrentarse a textos Que hablan De cómo se distribuye La autoridad El poder Y los recursos En una comunidad En un país O en un grupo de gente Nos lleva a pensar también Cómo lo hacemos nosotros Y si estamos bien Con la manera De que lo hacemos O deberíamos hacer Algún tipo de cambio Así que Con este pequeño Preámbulo Los voy a llevar Al capítulo 7 De Shmuel Acuérdense que Shmuel Está divido en dos libros Estamos leyendo el primero Por eso hay un 1 Antes que Shmuel Entonces es Shmuel Aleph El libro 1 De Shmuel Capítulo 7 ¿Se acuerdan Que lo último Que habíamos leído Es que le habían Robado la bandera ¿Se acuerdan Cuando nos robó La bandera De los chicos? Nos habían robado El armacodesh Las tablas de la ley Nos habían sacado El pequeño Santuario portátil Y lo tenían Los plishtim Los filisteos Y nosotros Lo recuperamos Porque ellos Empezaron a tener desgracias Y nos lo enviaron Atado A unas vacas Unos animales Que lo llevaban Como en una carreta ¿Está bien? Con eso habíamos terminado Y vinieron los hombres De Kiriat y Harim Y subieron el arca Del señor Y lo trajeron A la casa De Abinadab En la colina Y consagraron A Eleazar Su hijo Para que cuidara El arca Del señor ¿Alguno recuerda Lo que decía El quinto libro De Advarim Deuteronomio Respecto a donde Debía estar El culto De Israel El lugar religioso ¿Cuál iba a estar? ¿Alguno recuerda? ¿La tienda? ¿Pero dónde iba a estar? ¿Esa tienda ¿Dónde iba a estar? ¿En qué lugar físico? ¿En qué ciudad? ¿En qué zona? Me parece que No estaba demasiado específico Que Dios no lo decía No especificaba exactamente Porque eso se lo dijo recién a David Porque eso se lo dijo recién a David Me parece Ok Tenés razón Pero sí decía Hacía referencia a algo De ese lugar No me acuerdo Lo que decía el texto de Advarim Es que ese lugar Iba a ser único Iba a ser Ese lugar En el que Dios iba a elegir Poner allí su nombre Por eso Él decía Eso Como que Iba a haber un lugar Específico Que él iba a decidir Dónde iba a ser Y por eso Creo que se lo dijo A quien se lo iba a hacer Pero todavía Todavía eso no pasó Esa segunda parte de David Nos llegamos No, no, no Digo que lo reservó Acá sabemos Que hay un único lugar Y ese lugar único Hasta ahora Era Shiló ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan Que habíamos hablado Que Shiló Donde vivía Shmuel Resulta que nos lo roban Porque los llevamos a una batalla Y nos sacan Ese elemento religioso Que era Para que entendamos Era lo más importante De lo espiritual Que tenía el pueblo judío Eso era Lo que Dios nos había dado Eran las tablas Que Dios mismo Había entregado a Moshe Y el pueblo sabía Que ese era su ¿Cuál es el lugar más Espiritual Importante Religioso De la vida de ustedes? Lambrot, ¿no? Bueno Es Lambrot Es lo más valioso Lo más espiritual Lo más religioso Que tenían Estaba allí Se lo llevan los pristín Los filisteos Lo devuelven Y como llega a una ciudad Esa ciudad Esa ciudad se lo queda Y elige a uno De esa ciudad Eleazar Y lo consagra Para que se haga cargo Y dice No, pues si el rabino Soy yo No, pero ahora es Eleazar Lo tomó él Llegó ahí Quedó ahí Y ponen el lugar De culto En ese ámbito Lo que vemos Acá, amigos Es que Siempre hay una competencia Por estar más cerca De Por tener Por ser el protagonista Por ser el que lo tiene En su lugar Es como Si yo le dijera a ustedes Bueno Vamos a festejar ahora Simchat Torah En la casa de alguno Más allá de que En el siglo XXI Mucha gente dice No, mi casa no venga No quiero limpiar No quiero Si nos olvidamos De la logística Nos olvidamos De lo que implica Recibir Cada uno diría Bueno, en mi casa En mi casa Hagámoslo en casa ¿Por qué? Porque Qué mejor que tener La santidad Qué mejor que tener Lo espiritual En tu propio lugar Es como Una sensación Una idea De importancia Hacia vos Entonces En la antigüedad Pasaba lo mismo Había una competencia Todos lo querían tener Cayó en mí Y yo me lo quedo Sí, Claudio Una pregunta ¿Por qué Allén permitió Que se roben las tablas? ¿Tenés el número? Le preguntamos Si tenés el teléfono El WhatsApp Yo le pregunto A mi maestro A mi maestro A ver Yo Me detengo Y pienso Antes de contestarte Porque tengo La posibilidad De contestarte Parándome En diferentes lugares Y yo tengo Ese ejercicio personal Yo no leo La Torah Ni el judaísmo Desde un único lugar Si bien Tengo una responsabilidad Rabínica Cuando Hago estas clases Me gusta Pararme en diferentes lugares No solamente En el clásico Si yo tengo De contestarte Desde la clásica Respuesta rabínica Te diré Que no es que Lo permitió Dios Sino que es consecuencia De que el pueblo judío Abandonó un poco El pacto con Dios Y ahora en el capítulo Que leamos Lo vamos a ver O sea Cuando La La Torah Tiene como diferentes Vertientes Y miradas Pero una Muy fuerte No la única Ni la exclusiva Pero única Una muy fuerte Dice Que el pacto Entre Dios Y su pueblo Solo se sostiene Cuando ambas partes Lo cumplen Si una parte Deja de cumplir su pacto La otra está liberada De seguir cumpliéndolo Entonces Cada vez que el pueblo De Israel Le va mal en algo Por ejemplo Le roban Su espacio espiritual O su lugar sagrado O lo conquistan O lo derrotan O le pasa algo malo La respuesta De estos textos En una de sus vertientes No la única Pero una de sus vertientes Es Porque abandonaste vos A Dios primero Porque crees en otros dioses Porque tenés estatuas Porque no mantuviste No cumpliste Esa es la respuesta Rabínica Más clásica Ahora Si me corro De ese lugar Y me pongo en el lugar Quizás de alguien Que está estudiando La historia Del pueblo judío Cosa que también me apasiona Y trata de pensar ¿Qué pasó acá? Lo que yo les diría Es que acá hay una lucha Una puja De poderes Para ver quién va a conducir Y tenemos toda una mirada Que dice Mantengamos El nivel Espiritual De conducción Del pueblo A través de profetas Y otra mirada Que dice No Vos querés Que te deje de ir mal Poné un rey Que el profeta Sea el que maneja Lo espiritual Pero poné un rey Acá hay una disputa Si el profeta Va a dejar a sus hijos O el profeta Va a dejar A un rey Para extraer Una monarquía Y habrá otros Que se encarguen De lo espiritual Entonces Este tipo de cosas Pasan Y la situación es Bueno Y con esto que nos pasó Que es una pequeña derrota Es culpa del liderazgo profético Cambiémoslo Nos pasa Porque Entonces hay algunos Que dejan estos textos escritos Porque lo que están Presagiando Es un cambio de modelo Es un cambio de liderazgo Tengo un par de chats Antes de seguir avanzando Son las consecuencias De los actos Estamos al horno ¿En qué sentido Tomi? Estás diciendo Que la respuesta Es en base A nuestras acciones Sí Correcto Estamos al horno Difícil Que siempre Tengamos buenas acciones No Pero Es Mantener el pacto Con errores Pero una cosa Es mantener el pacto Y equivocarte Y otra cosa Es abandonar el pacto Ok Ahora Ahora me gusta más Y acá lo que se juzga Es abandonar el pacto Y sí Como pone Anita Y como puso Antes Andrés En esa mirada Lo que hay Es que no es un castigo Es Vos mismo lo provocaste Es consecuencia De que vos Abandonaste el pacto Como vos No mantuviste Tu Emuná Que si recuerdan Emuná viene de Neemán De fidelidad No es fe Si vos Mantenes tu fidelidad Te va a ir de una manera Cuando vos Abandonás tu fidelidad Y te vas con otros dioses Abandonás el pacto No es que cometiste un error Ahí es donde vienen Estas consecuencias Sí Consecuencia Tuya De lo que vos mismo Generaste Bien Entonces Arranquemos un poquito más Y sucedió que pasó Mucho tiempo Veinte años Desde el día en que el arca Quedó en Kiriath y Arim Y todo en la casa de Israel Iba tras el Señor O sea Eligieron un nuevo lugar de culto Establecieron ahí El templo Y la gente empezó a ir ahí Es decir Ninguna centralidad En el lugar que Dios eligió Eso no pasó todavía Está quien lo ganó O sea Quien lo recuperó Lo recuperó esa tribu Lo recuperó esa tierra Esa familia Pusieron ahí Un sacerdote Que se haga cargo Hicieron el business Y la gente Iba a ese lugar Veinte años Veinte años La gente yendo A ese lugar ¿Por qué no lo reclamó Shmuel? ¿Por qué no volvió a Shiloh? ¿Qué pasó? No sabemos Entonces Shmuel Habló a la casa de Israel Diciendo Si con todo vuestro corazón Volvéis al Señor Quitad de entre vosotros Los dioses paganos Y las Ashtarot Y dirigid vuestro corazón Al Señor Y servidle solo a Él Y los librará De la mano De los Plistim Y acá está la respuesta A lo que Claudio Me preguntaba antes ¿Qué fue lo que pasó Que nos fue tan mal En los últimos años? ¿Y por qué perdimos eso? Porque la gente Dejó de creer Solo en Dios Y creía en otros dioses En términos de hoy La gente dejó De tener una vida judía Y tomó prácticas De la cultura Donde vive En términos De aquel momento La gente Quería tener Control de lo religioso Y elegía A qué dioses poner Qué estatua le exponer En su casa Cómo manipularlo A quién rezarle En lugar de entregarse A una creencia De una fe Que vaya más allá De lo que vos puedas Controlar y manipular Y si quieren Otra lectura posible Es Cuando vos ¿Vieron la frase De Groucho Marx Que se hizo súper famosa? Yo tengo mis principios Pero si no te gustan Tengo en otros Bueno Eso se aplica también A este tema Del paganismo Y es ¿Yo tengo que tener Una coherencia Con mis valores? ¿O tengo que aplicar valores Según la situación? Y eso es lo que Está atrás de la discusión Monoteísmo Politeísmo Monoteísmo significa En estos términos Amigos Yo tengo estos valores Pero el dólar Subió mucho No importa Son mis valores Pero en este país Nadie paga impuestos No importa Son mis valores No, pero no te conviene Bueno, pero no importa Son mis valores O Mirá, yo tengo unos valores Que se dan Cuando en la Argentina Hay estabilidad Pero cuando no hay estabilidad No, no aplico esos valores Porque si no soy un tarado O cuando me conviene Aplico estos valores Cuando me deja de convenir Aplico otros Eso es Politeísmo En términos de la Torá Llevados a hoy en día Es tener Diferentes Parámetros Según la conveniencia Y cuando La Torá Sincapia En monoteísmo Es no Tener una escala De valores Y más allá Como decíamos Con Claudio Más allá que te puedas Equivocar No la cambiás Tu escala de valores Te equivocaste Que no es lo mismo Una cosa es decir ¿Sabes qué? Yo quiero comportarme Eticamente Moralmente Con estos estándares Pero Hace tres meses Tuve un problema De No importa Autoestima De bajón De depresión Me dejé llevar Me tenté Me cometí un error Hice algo que no tenía que haber hecho Me quedé con algo que no era mío O no importa Hice algo que no tenía que haber hecho Pero ¿Sabes qué? No es que cambie Mi escala de valores Es que me equivoqué Hice algo malo Lo tengo que reparar Pedir perdón Corregir Pero no es que dije En ese momento Ah no Ahora Como estoy en Argentina Me dejo llevar por otros valores Y ahora La coima está bien vista O el afano Se tolera Porque en este país Todos afanan Que yo no voy a afanar Eso es cambiar mis valores ¿Se entiende la diferencia? Entonces Lo que te pide el monoteísmo Es que vos tengas tu línea Tu conducta Tus valores Y si te equivocas Te va a acompañar Pero siempre y cuando Entiendas que lo que hiciste Fue equivocarte Y no que quieras justificar Que lo que hiciste En esas circunstancias Con esos otros valores Está bien Esa es la diferencia Bueno El pueblo de Israel Abandonó El pacto con Dios Y se dejó llevar Por una nueva cultura Entonces yo les pregunto A ustedes Hoy Cuando uno ve El comportamiento De nuestro pueblo Cotidianamente El nuestro Nuestra familia Nuestros amigos Sentimos que abandonamos El pacto O que de vez en cuando Nos equivocamos O sea Cuando uno mira Si tuvieras que analizar Tu comunidad O tu familia Lo que quieras No hace falta Contar ninguna intimidad Sienten que Son parte de una comunidad O de una familia Que mantiene el pacto Con errores Bueno Shabbat es mucho compromiso Hoy en día Yo entiendo que está bien Pero lo adapto un poquito Pero no lo puedo cumplir Completamente O no me importa Shabbat Y tengo otros valores ¿Qué dirían? Opción uno Opción uno O sea Que Está bien Tratamos de seguir Tratamos de seguir Claro Ok Estoy contestando A alguien Que me escribió Un chat Bien No puedo seguir Clase Y chateando Al mismo tiempo Porque no puedo Pero alguien Me dijo Que entonces Puede irse En barco Te di a vos Tommy Te di a vos Se quiere ir a Marsella A Marbella Perdón En el barco Y después Perdón Decir que fue un error Bueno La pregunta Obviamente Es para cada uno Para cada situación Para cada familia O para cada comunidad Es complicada Yo siento Que intentamos Mantener un pacto Con el menor compromiso Posible Si me preguntan A mí Qué siento De la comunidad Judía De Buenos Aires De la gente Que está Dentro de la comunidad De las que están Afuera Porque lo dejaron O sea Nosotros en la Argentina Hoy saben Como en Buenos Aires Hoy tenemos Mitad y mitad La mitad Judía La mitad Judía Dejó de lado El pacto O sea Se alejó De todo tipo De vida judía No participa No está No pertenece No cumple Tiene su vida Quizás Hay en la plaza Un evento judío Y va a comer Una comida judía Pero no Tiene una vida judía Y la otra mitad Pertenece a una vida judía En una búsqueda Que no lo comprometa En un 100% Entonces Ir al cabracho ¿De qué sé cuándo? Sí Me gusta Puede ser que sea Algo que haga O ir a Rosasana O ir a Kipur Ahora Incorporar Mitzvot A mi vida cotidiana Eso es para un 10% De la mitad De esa mitad Un 10% El otro 90% Va cambiando De intensidad Y ustedes Son de los más intensos O sea Tomar la decisión De una vez por semana Y varios de ustedes Hacen dos o tres Estudiar un espacio De textos judíos Y además De vez en cuando Ir al cabracho Y además Ir a Rosasana Y a Kipur Y además Muchos de ustedes Son socios Y aportan Y contribuyen Todo eso Es decir No Yo quiero que esta sea mi vida No llego al extremo De que me rijan Todos los comportamientos Pero pongo un porcentaje De mi vida En juego Importante Bueno Esas son las Maneras en las que uno Define con actos Lo que piensa Y esto es lo que De alguna manera Está planteado Acá en este texto Se fueron Son la mitad De la que estamos hablando recién Son los que se fueron del todo ¿No? Pusieron estatuas Cuatro Los hijos de Israel Quitaron a los Baalim O los Baales Y a los Ashtarot Y sirvieron Solo al Señor O sea que Shmuel Logró Según este texto Un arrepentimiento Masivo Y una vuelta Al judaíno No necesitó Ninguna tragedia Externa Para lograrlo Porque a veces Esto pasaba Como una tragedia Venían los Pristim Los enemigos Te conquistaban Entonces la gente Se arrepentía En términos nuestros Amigos ¿Saben cuándo Fue un viernes Que yo tuve mucha gente En el templo? El viernes siguiente Al atentado Al AMIA Yo estaba en otro templo En ese momento No en AMBRED Y me acuerdo Que ese viernes Un montón de gente Que no solía venir Vino al templo O sea hay veces Que hay un acontecimiento Externo Una desgracia Que a nivel individual O personal Pasa cuando alguien Empieza a venir al templo Porque descubrió Una enfermedad Porque tuvo un accidente Porque alguien De la familia falleció Porque algo pasó Y entonces Hay un acercamiento Y otras veces Es porque un liderazgo Logra convocar A la gente Para una teyuba Bueno Eso fue lo que pasó En este texto Shmuel Profeta Y está queriendo ponerse Como líder En lugar de los reyes El profeta Logró Que la gente vuelva ¿Sí Claudio? Te voy a contar Algo personal Ese 18 de julio Yo activaba En otra comunidad Y los chicos Se habían ido De majané De invierno Se suspendió el majané Y volvieron Ese día Marcó un hito En mi vida De ese día Son muy pocos Los cabalás shabat Que no voy al templo Y muy pocos Los sábados Que no participo Fue un cambio total Que me marcó Muy fuerte A mí Personalmente Quería compartirlo Nada más Guau Yo estaba por irme De majané Tuve que suspender De majané Estaba por salir De majané Al día siguiente Y lo suspendimos Y también voy Todos los días Recizados Al templo Pero Bien Bien Sigamos Sigamos Con el texto 5 Ismuel dijo Reuní en Mitzpah A todo Israel Y yo oraré Al Señor Por vosotros ¿Saben qué? Hay algo En esto Que yo lo llamaría Con la palabra Épica Cuando querés conseguir Algo del otro Tenés que tener Alguna épica Algo que vas a hacer Que marque Un cambio Porque después Sostener Es muy difícil Proponerte un cambio Es fácil Iniciar el cambio Y mantenerlo en el tiempo Es re difícil Si vos tenés Un camino De 20 años De alejamiento De distancia Lo que le pasó A Claudio Recién Antes de la bomba Vos casi No ibas Al cabrón de Chabat Muy poco Muy poco Iba en general O sea que Si fue un cambio Fuerte Totalmente Bueno Es más Dios me Me dio Una compensación Ahí conocí A mi actual Esposa Ah mira Bueno pero Fíjate que interesante Porque Yo no sabía Esto Tal vez estoy equivocado Pero yo lo que veo En lo que Claudio contó Es que esa fue Su épica Sentir Que estaba haciendo Algo Con un valor Con un sentido Con una dirección Con una respuesta Con algo Que pasó Y que a él Lo movilizó A un compromiso De vida Porque incorporar Una práctica Semanal De ese tipo Implica un compromiso De vida Te comento algo más No falté A ningún acto De la AMIA Y me acuerdo Perfectamente El acto Frente al Congreso Que nos mojamos Hasta las medias Una lluvia torrencial Que seguramente Vos estuviste Si si Por supuesto Bueno Obviamente Que Ahí es donde El acto Que te motiva Hacer algo Tiene tanto peso Contenido Significado Que vos Pones la fuerza Para hacerlo Cuando ese acto No está Y cuando vos No encontrás Ese sentido Ese significado Épico Frente a cualquier Dificultad Bajas los brazos Yo les voy a dar El ejemplo Que más me pasa Desde que soy rabino Puede ser Lo que les voy a decir Es aplicable A una ceremonia De bar mitzá A una ceremonia De casamiento O a un Yom Kippur Es lo mismo Termina la ceremonia Cualquiera De las tres Que les dije Se me acerca Alguien y me dice Qué lindo Cómo me gustó Me llegó Me conmovió Me emocionó Es tan lindo Esto Yo tengo que tener Más de esto En mi vida Yo tengo que venir más Porque es algo Maravilloso Me encantó Me hizo sentir bien Me dejó pensando Me llevé un mensaje Me gustó la música A la semana siguiente Yo visno un ratito Y ya no viene A la semana siguiente Tiene el plan De un cumpleaños Y no viene ¿Qué puede ser Hasta el próximo evento familiar O hasta el próximo Yom Kippur? No parece No estoy juzgando a nadie No es una crítica Pasa Y pasa Porque si lo que Te va a movilizar A un compromiso A un cambio de vida Lo que está pidiendo A volver a pactar con Dios Es Que te gustó una ceremonia No dura mucho eso Ahora Si lo que te va a movilizar Es Un contenido Es lo que Claudio contó No Una bomba Murieron 85 personas Algo lo movilizó Algún cambio Que como nunca lo hablé con él No lo puedo poner Pero yo en mi palabra diría Esto me refuerza Mi identidad judía Mi necesidad de mantener El pueblo vivo De mi compromiso Para que esto no No sé Cada uno se engancha A un lado distinto Eso Mata lluvia Mata cine Y mata cumpleaños Que me gustó Lo que dijo el rabino No mata cine No mata lluvia No mata cumpleaños O sea ¿Se entiende la diferencia? Entonces Cuando uno quiere Hacer un cambio En su vida En tu casa En tu dieta En tu economía En tu comportamiento En tu salud ¿Querés hacer un cambio? Dale una épica Dale un contenido Que no sea solo Y porque si Dejo de comer Torta con dulce de leche Me voy a sentir mejor Me va a hacer mejor A mi autoestima Bueno A la tercera torta de chocolate Que te cruzaste Te la clavaste Es muy difícil Es muy difícil Que sea solamente Por algo muy etéreo Muy suave Muy soft Tenés que encontrarle Un contenido No Yo quiero vivir Diez años más Porque quiero disfrutar A mis nietos Y tengo ganas De llegar A una edad Avanzada Con una salud Que me permita Disfrutar De mis nietos O que me permita Tomar con mi pareja Lo que no hicimos Porque tantos años De esfuerzo Y de trabajo No nos permitieron Y quiero llegar A un momento Donde pueda hacer Cosas que me gusten hacer Porque el trabajo No me permitió Tiene que haber una épica Entonces cuando venga La torta de chocolate Frente a mí Decir No Hay algo Mucho más importante Que son mis nietos ¿Se entiende? O sea Tiene que haber Algo Que Me motive A sostener El cambio Cuando aparezcan Los nubarrones Las tentaciones O esas cosas Bueno Acá alguien me pone Que pasó Por esto Dice Que es muy triste Pensar Que tiene que haber Un episodio Tan dramático Para que produzca Un cambio Lamentablemente Aprendimos En nuestra vida Que eso Pasa muy seguido Pero también Es cierto Que la épica No solamente Se consigue Yo le puse La palabra épica Si resumo Pero me refiero A todo lo que La épica se consigue No solamente Frente a desgracias No solamente Frente a una bomba O a una enfermedad También Lo que hago decir Uno puede construir Una épica positiva Y uno puede decir Sabes que Yo hoy tengo 42 años ¿No? Y tengo ganas De llegar Bien A los 70 Porque en esa etapa De la vida Planeo Y ponerme Cuáles son las cosas Que yo quiero hacer Cómo quiero llegar Cómo me imagino Ese momento Y que sean positivas No solamente Entonces Voy a estar dispuesto A pasar por alto Ciertas cosas Que me Sacarían de ese camino Por lo que me propuse Y yo creo que sí Es verdad Que tiene más fuerza El miedo Que el deseo Entonces Si tengo miedo A que tenga otro infarto O a que Me vuelve una enfermedad O a lo que sea Puede ser que Eso tenga más fuerza Pero lo positivo también ¿Tomi? No No quiero ser negativo Pero En general Prima Las cosas que duelen Los golpes duros Y Y además Para colmo Después se va amortiguando O sea ¿Cuántos somos Los que vamos Al acto De la embajada Año a año? O sea Los que vamos Desde el primer año Vemos cómo se va Reduciendo Año a año La cantidad de asistentes Por un lado Dirás Bueno Está bien Porque hay gente Que no ha participado Que se lo Pero La realidad Es que cuando tenés Un golpe muy fuerte Como lo sintió Claudio Que Pensó algo parecido Ahí es cuando Tenés La épica Como decís vos Y con algo positivo Lo disfrutás Y Ya está En eso Diciendo contigo Yo creo Que lo positivo Pesa también Yo siento Que para mí En mi vida Pasaron muchas Cosas positivas Pero Una a mí me marca Y me hace tener fe Y es positiva No negativa Es decir Yo tuve a mi hija A los 40 años Me dio Sentí que era un milagro Y lo voy a agradecer Todos los días Yo creo que también Las cosas buenas Te motivan También Un Un acto Bueno Recibir Una 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 Buena Una buena Noticia Una buena En tu vida Es también Capaz De hacerte Cambiar Y movilizarte Es cierto Que lo negativo También Pero Que lo positivo También Yo creo que todos Coincidimos Que lo positivo Lo puede hacer Pero lo negativo Suele tener más fuerza Pero ahora Creo que Claudio Pidió la palabra Que después bajo la mano Eras vos Claudio Si perdón No quiero hacer algo Muy particular Pero Yo me sentí tan afectado En ese momento Que Cambió mi vida En muchas cosas Empecé a hacer Muchos cursos De Torah De historia judía Inclusive Con la ortodoxia Fui tres o cuatro años A la ortodoxia A estudiar Porque yo trabajaba En relación de dependencia Y no me aguantaba más Los ataques antisemitas Los comentarios antisemitas Entonces quería Tener más elementos Quería estudiar Para aprender Y tener elementos Con los cuales refutar Un día En una reunión Por ejemplo En el trabajo Me dijeron ¿Y vos por qué Vas a inclusión De los años Y si sos judío Y no vas a COA O sea Una pregunta Bastante Con contenido Duro Bueno Entonces Me volqué a eso Y después también Hice toda Una carrera comunitaria Que llegué a ser Vicepresidente De una comunidad O sea Me cambió la vida Totalmente Yo me volqué Y tuve esa emuná Que me nombraste vos Me sentí muy 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 Dolido Y con ganas De mostrar Otra Otra mejilla A la vida Bueno Tenemos ejemplos De los dos lados Recién Irene contó Uno también importante Desde lo positivo Digamos Como algo Que te pasa en la vida Y que te puede movilizar A cambios No porque es algo negativo Entonces yo quiero Cerrar este Coso con una frase Que no la recuerdo Exactamente Pero decía algo así Como que Inteligente Es aquella persona Que aprende De lo que le pasa Y Hace los cambios Necesarios A partir de lo que le pasó Que sería cualquier Ejemplo que ustedes Están dando recién Sabio Es el que lo puede hacer Sin necesidad Que le pase ¿Y qué es lo que Que sería En la sabiduría Muchas veces Hasta que vos No te quemás No te das cuenta Que hay algo Que está caliente El sabio Es el que puede ver Que otro se quemó Y entender Que hay algo Que está caliente Que parece muy Tonto Pero no nos pasa Yo les voy a dar Un ejemplo Perdón De política actual No quiero No me meto en política No es partidaria Pero quiero que vean algo ¿Vieron que Insaurralde Se fue con una chica Esa hermana Sofía Clerici No sé si se enteraron ¿Se enteraron? No Claro ¿Qué se va a imaginar Él que le puede pasar esto? Bueno Sofía Clerici Hace unos años Hizo exactamente Lo mismo Con Scioli Y de hecho Hay un juicio Y Scioli La acusó De ¿Cómo se llama? Cuando alguien Te amenaza Bueno Hay un juicio No importa Todo el mundo De la política Extorsión Extorsión Gracias Extorsión Gracias Todo el mundo De la política Sabe esto Pero ¿Qué es lo que Nos pasa a veces? A mí no me va a pasar Eso le pasó a él Porque es un tonto Eso le pasó a él Porque no sabe Cómo ocurre Y entonces Hay una impunidad Que uno toma Pero Use el ejemplo De la política Porque es actual Nos pasa a todos En todos los sentidos Entonces Cuando vos ves que A otro le pasó algo No digas Yo soy más inteligente A mí no me va a pasar O yo tengo más suerte O yo soy mejor Aprende No solamente De lo que te pasa a vos Porque cuando aprendes De lo que te pasa Solamente a vos Es muy caro Es mucho más sabio Aprender también De lo que le pasa a otros Y no creerte vos Que estás por encima De los demás Anita Sí, bueno Lo de Insaurralde La verdad que Enseña un montón Me acordé mucho De Armando Cuando decía De la justicia ¿No? Y que yo le decía Me asusté Me acordé de Armando Cuando se fue Con Sofía No No, no tengo idea De esa parte No, me acordaba Cuando él hablaba De justicia Que a él le daba bronca Que no se haga justicia Bueno Nada Yo que vivo en zona sur Ver cómo se caían Los carteles Y eso La verdad que eso La verdad que eso Es justicia Más allá de que termine Preso o no Perdón Armando Pero para mí Eso es mucho más fuerte Y la condena social Y el que se le haya Si Dios quiere Terminado una carrera Porque la verdad que acá Es bastante nefasto Con todo el mundo Hasta con los propios compañeros No era Muy querido Y la verdad Para mí es buenísimo O sea Es como una satisfacción De decir Las leyes de causa y efecto ¿No? Tiene como Un aprendizaje Para mí enorme Porque Más allá de lo que pase Después O que vaya preso O no O que Para mí ya está Yo estoy como tranquila Porque es de verdad Como una justicia Y bueno Y lo que quería También decir Es como Que Esto del aprendizaje ¿No? Lamentablemente Estamos más acostumbrados Con o sea Es más Directo A aprender de lo malo Pero Hay que aprender De lo bueno también Justamente para evitar Que nos pase lo malo Porque yo creo que Que Dios nos va Queriendo Enseñar Con cosas Y si no las aprendemos Cada vez nos va A tirar cosas Con más intensidad Por decirlo de alguna manera Y tratemos De no llegar A eso A lo peor Que nos va a pasar Para aprender Tratemos de aprender Antes Porque Es difícil Aprender de lo bueno Pero Yo creo que es lo que Hay que buscar Aprender A aprender de lo bueno Gracias Ahí te voy a decir Pero quiero dar Dos devoluciones De lo que dijo Anita Porque me engancho Con lo que dijo Coincido 100% Que no es Tan imprescindible No es Únicamente A través de la justicia Que viene la retribución La retribución Ya la tiene Este muchacho Le cambió la vida Así como a Claudio Le cambió la vida A él también Le cambió la vida Porque de estar En una vorágine Y una adrenalina Y en un poder Y en una autoestima Y creerse impune Y creerse impune total Como vos decís Porque él se creía Impune total De repente Un golpazo Una humillación Esa persona Tiene hijos Y tiene que Mirar a los ojos A los hijos Y esa persona Tiene que dormir de noche Claramente Hay un montón De cosas De cosas Que le vinieron Por supuesto Que coincidió Con Armando Que lo que debiera Pasar Es que la justicia Lo ponga preso Y ojalá Que pase eso Pero mientras tanto Hay un castigo previo Y lo segundo Que quiero rescatar Lo que dijo Anita Porque Había una Un libro Y una película Y todo Que hablaron De lo que llamaban La ley de atracción Que es una simplificación De una idea De la mística judía De la cabalá Muy profunda Que vos En el fondo Terminás atrayendo Lo que te pasa en la vida Digamos Entonces Si vos sos De las personas Que solamente Aprende de lo malo En el fondo Lo estás atrayendo Porque vos tenés Que viniste a este mundo A aprender Porque vos viniste A este mundo A ser mejor A cambiar Y a crecer Y evolucionar Y si vos No lo haces Desde lo positivo Te vas a estar atrayendo Sin que te des cuenta Cosas negativas Para que te pasen Porque es la única forma De que aprendas Entonces Siempre que desperdicies Oportunidades De aprender De crecer Evolucionar Y transformar A partir de Lo positivo Del aprendizaje Que ves afuera Y de anticiparte Te va a terminar Pasando algo Para que lo termines Aprendiendo Porque a eso Vinimos Entonces Ahí también Hay algo Muy importante Y además Si vos solo Aprendes De lo negativo Vas a estar Mirando lo negativo Y lo vas a traer De tu vida También Y vas a estar Conectado Con lo negativo O sea Mejor Conectate Con épicas De crecimiento De futuro De vida De positividad Y no de Lo feo Ni ganito Silvia Estás muteada Estás hablando De lo que dijo Anita Y de lo que vos También dijiste Que Bueno Yo Lo veo Desde hace Muchos años Siempre digo Que la justicia Divina Supera La justicia Humana A lo largo De los años Ves que cuando Un fallo Te pareció Injusto Esa persona De alguna forma Termina pagándola Y mucho más caro Repito Vivo Vivo en el medio De esto Y lo veo Permanentemente O sea Que coincido Plenamente Con eso Y la otra cosa Era también El tema De que Uno cree Que a uno No le va a pasar Y también Uno lo ve Por ejemplo Y vos seguramente Fabián Y todos lo verán Cuando Tenés una persona Un padre Que no cumple Alimentos Con sus hijos De un primer Matrimonio La segunda pareja Cree que con ella No va a pasar Y se repite Exactamente La misma historia La persona Que es así Es así Es muy difícil Que cambie Entonces Evidentemente Uno tiene que tomar Lo que le pasó A Incerralde Respecto de Scioli Si lo hizo Con otro Probablemente Lo haga con vos También Y esto es algo Que no tenemos Nunca en cuenta Así que Las dos cosas Que dijeron Son muy Muy válidas Bien Avancemos un poquito Más Está buenísimo Compartimos algunas ideas De nuestra vida Que nos ayudan Nos enriquecen Entonces Shmuel Reunió Oró Y hizo como Un ritual Importante Para darle A este contenido Y se reunieron En Mitzpah Y sacaron agua Y la derramaron Delante del Señor Ayunaron Aquel día Y dijeron allí Hemos pecado Contra el Señor Y Shmuel Juzgó A los hijos De Israel En Mitzpah Hicieron Lo que hizo Nínive Que se lee En Yonah En la historia De Yonah Que se arrepintieron Hizo Lo que hizo Muchas veces El pueblo judío Que después De haberse Abandonado Alejado Toma conciencia Y hace un cambio E hizo Lo que hacemos Nosotros En Yonquipur Que es la parte Más fácil Que no la menosprecio Y no la niego Pero es la más fácil Es pararme Detenerme Y decir Tenés razón Y hoy Hago algo Para cambiar Como decimos siempre Hay como dos frases Que son como Contradictorias Pero hay que complementarlas Una dice ¿Ustedes saben Cuánto combustible Gasta un coelho En su lanzamiento Al espacio? Alguna vez leí Que es el 95% Yo creo que es exagerado Pero Lo que quiere decir Esa frase Es La mayoría Del cambio Del combustible Se consume Cuando inicias Un cambio Después Mantener el cambio Lleva menos combustible Pero iniciar el cambio No es Ayunar En Yonquipur Es Empezar a cambiar Cosas concretas De tu vida Lo que contó Claudio Antes Es un ejemplo Muy lindo De un cambio Empezar el cambio Y decir Bueno Voy todos los viernes Es un cambio Y empezar Los primeros viernes Debe ser más difícil Una vez Que entras En ritmo Sostenerlo Es más fácil Es como casarte O es como empezar Un curso Cuando vos tomás La decisión De casarte Tomás Es un enamoramiento Me flasheó Ok Cuando armás El casamiento Te empezás a dar cuenta Lo que implica Y empezar una vida De casado Hay que empezarla Si la empezaste bien Después Convivís Más o menos Es más fácil Todo O sea Empezar un cambio Es complejo Mantenerlo Es más fácil Si lo empezaste bien Y te enganchaste Sostener los cambios Es dificilísimo En el tiempo Bueno Hay que combinar Las dos cosas Porque son las dos Como parecen contradictorias Hay que darle importancia A cada una Uy cuánto tengo acá escrito A ver Bueno Alguien cree Y de acuerdo Que hay muchos Que no tienen vergüenza Y que no les afecta Yo creo que en el fondo Afecta igual Solo puedo hablar De conocer de cerca A una persona Que sufrió Un escarmiento De este tipo Mediático Con razón Y te puedo asegurar Que los que no lo conocen Y lo ven de lejos Creen Que no le pasó nada Y que sigue todo igual Y yo que a esa persona La conozco de cerca Les puedo decir Que de lejos Parecería que no Y de cerca Lo afectó tremendamente Y le cambió la vida Pero bueno También respeto Que hay gente Que piensa esto Yo quiero pediros perdón A Claudio En particular De todos los judíos En el mundo Por el católico No, bueno No tenés por qué Hacerte cargo Andrés De lo que hicieron otros Vos no lo hiciste Como cuando dejas de fumar Los primeros tres días Son tremendos Tal cual Los mayores cambios En la humanidad Se producen solo Cuando se produce Una gran tragedia De vuelta Hay posturas En esos términos Y cada uno Respetamos A lo que cada uno piensa Bien Volvamos al texto Así que leemos Alguno más Y los Prishtim Oyeron que los hijos De Israel Se habían reunido En Mitzvah Y subieron Los príncipes De los Prishtim Con Israel Y los oyeron Los hijos de Israel Y tuvieron temor De los Prishtim Entonces los hijos De Israel Dijeron a Shmuel No dejes Declamar De nuestro Dios Por nosotros Para que Él nos libere De la mano De los Prishtim ¿Qué pasó acá? Y me interesan Dos lecturas distintas Una histórica Y una religiosa Una espiritual ¿Está bien? Empecemos con la histórica Cuando el pueblo Se reúne Y vuelve A pactar Con Dios Y vuelve A asumir Sus valores Sus principios Y su fe Y su camino El otro Se va a atacar Porque el otro Es el que quería Conquistarte Culturalmente Someterte Ideológicamente Que creas En sus dioses Si vos Cortás con lo otro Y querés Reafirmar tuyo Tenés que estar Dispuesto a pelear En el mundo antiguo Tenés que defender Lo tuyo Y sabés Que es de bien Tiempos de hoy Ahora vamos Al mundo espiritual Vos tomás La decisión De un cambio En tu vida Decidís Cambiar tu alimentación Decidís cambiar Tu espiritualidad Decidís cambiar Tu salud Rutina Lo que fuera ¿Y qué va a pasar Cuando hagas eso? Ya sabés Va a haber enemigos Que te van a atacar ¿Quiénes son los enemigos? ¿Los filisteos? No Los enemigos Son tus tentaciones Toda decisión De cambio Que vos Hagas Preparate Para una guerra Porque te van a venir Porque te van a venir Te va a venir La vocecita Que te dice Come eso No pasa nada Te va a venir La vocecita Que te dice ¿Cómo vas a dejar El cumpleaños? ¿Qué cabalacha va? No, hoy Quedate mirando Netflix O No pasa nada Que un día No te levantes tan temprano Hoy vas a salir A hacer deporte Mirá el frío que hace Justo hoy no Pero Entonces Esa es la guerra Que tenés que estar dispuesto A pelear El Tomar la decisión De cambio Implica prepararte Para una guerra Siempre Y vas a tener enemigos Que te atacan Los enemigos son Los que piensan Distinto A lo que vos Querés empezar a hacer Y eso son Voces internas Y son externas Pregunta retórica Claudio Algún amigo Te había dicho Che Salimos el viernes No Voy al cabral chaval Dale Dejate de joder Que vas a ir al cabral chaval Vamos a comer O sea Hay enemigos internos Que es tu voz de tentación Y hay enemigos externos No son enemigos Que hay que matar Son los que Te vienen y te dicen Te sirvo un poquito más Para las fritas No Me estoy cuidando Dale Dejate Mirá si te vas a estar cuidando Te sirvo Te sirvo Y te ponen Pero yo quiero tener Una vida más sana Quiero Mis nietos Llegar a los 80 90 Con salud La persona tal vez Con la mejor intención Mirá si te vas a cuidar El domingo Dejate de joder Comer para las fritas Tranquilo Nunca les pasó Que le dijeran eso Me decís Pero ¿Cómo me vas a decir Que me querés envenenar Y encima lo decís Como amigo O Por supuesto Que todos lo hacen Con la mejor onda No No Me imagino No creo que alguien lo haga Pero a veces Quien No entiende El cambio Que iniciaste Es un ejército Con el que tenés que pelear O con vos mismos Entonces esta lectura Del pacto Del pueblo hebreo Que vuelve a su camino Tiene El enemigo externo O interno Y tomó Y tomó Shmuel Un cordero De leche Y ofreció Como ofrenda Completa al Señor Y clamó Shmuel Al Señor Y el Señor Le respondió Entonces Cuando tenés Un cambio Y un enemigo Que va contra el cambio Tenés que dar Algo tuyo La ofrenda De Shmuel Yo tengo que dar Ofrendar algo Si yo acepto Las papas fritas No estoy haciendo Un sacrificio Si yo rechazo Las papas fritas Estoy haciendo Un sacrificio Siempre La manera De derrotar Al enemigo Es hacer Un sacrificio Si a mí Me dicen Che La vamos a pasar Bárbaro En esta cena Vamos a estar Al restaurante Que está de moda Y yo te invito Yo decís El cabral Chaval del hambre Tengo esta cena Re copada Con amigos Bueno Tengo que hacer Un sacrificio O sea Mantener Tu fidelidad A tu creencia A tu nueva forma De vida Implica Un sacrificio Ahora Cuando haces Una ofrenda A Dios Cuando haces Un sacrificio A mí No sé si les pasa A ustedes Perdón Voy a ser muy Lordo referente Para cerrar El encuentro De hoy Yo siempre les cuento Yo hago mucho deporte Y muchas veces Cuando voy a hacer El deporte Antes de empezar Me cuesta un montón Tal vez ahora viene La mejor época del año Pero venimos de invierno Andá a correr A la mañana Con el frío En la cara Y a veces Cuando tengo que empezar Siento que estoy Haciendo un sacrificio Ahora Cuando hago el sacrificio El cien por ciento De las veces Y si no es el cien Es el noventa y ocho Después Digo Qué bueno Que hice esto Menos mal Que lo hice Y me siento bárbaro Y me siento genial Entonces Acá es lo mismo Hay un enemigo Externo Que me promete Algo mucho mejor Si hago el sacrificio Después no me voy a sentir mal Después me voy a sentir bárbaro Y lo siento Cuando yo hago Una resignación personal Para hacer algo Como lo que les dije O como cuando hago Una donación Cuando vos haces una donación También es un sacrificio Vos decís Esta plata Que yo podría hacer Lo que yo quiero Con esa plata La dono Che Es un sacrificio Y después decís Menos mal que lo hice Qué bien que me siento Habiendo lo hecho O sea que El sacrificio es Un primer momento De sensación de dolor O de esfuerzo Que viene después Recompensado Con una hermosa sensación De gratificación Armando Sí No antes de terminar Antes que cierres Quería hacerte Una pregunta De algo que dijiste ayer Pero no te quería Interrumpir ahora Ok Entonces cerramos acá Está bien Hasta acá llegamos Son un poquito más de inmediato Así que estamos bien Y el que quiere escuchar La pregunta de Armando Obviamente se queda Está invitado Y si alguno se quiere Ya empezar a desconectar Les deseo Buen día Armando Ayer hablabas De tú Ello Del yo Del tú Y del ello No te quise Interrumpir ayer Pero No me quedó claro Cuando hablás El ello Son las pulsiones primitivas Creo El yo Es el que intermedia Entre El ello Y el super yo No entendí bien Y el tú ¿Sabes por qué no entendiste? Yo te voy a decir Por qué no entendiste Porque vos estás hablando Desde el psicoanálisis Y yo hablaba desde Buber Son dos conceptos distintos El yo Y el tú En Buber Bueno El yo No es ni el super yo Ni el ego El yo Es mi ser Soy yo La mirada Hacia adentro De uno mismo El tú Es reconocer al tú Como un verdadero Otro Como yo Y cuando al otro Como yo Lo transformás En un utilitario Para tu satisfacción En lugar de ser un tú Es un ello Olvídate del psicoanálisis No tiene nada que ver Con la idea del yo El super yo Y el ego Son dos cosas Son dos mundos Universos Intelectuales distintos Acá El tú Es un individuo El tú Y el ello Es el mismo Depende como vos lo trates Y como vos te relacionas Es un tú Cuando lo respetás Lo querés Construís con él Algo de verdad Auténtico Y te entregás una relación Y es un ello Cuando lo utilizás Cuando es para vos Para Para Tu beneficio Como objeto Como objeto ¿Se entiende? ¿Estás hablando Un poquito De empatía En este sentido? No, no No es empatía A ver Lo que decía Es un poco Que en la misma persona Tengo relaciones Yo tú y yo ello Es imposible Un yo tú eterno Entonces yo Daré un ejemplo Cuando yo Me siento enamorado De mi esposa Y siento que es la persona Que me complementa Y con la que yo la complemento Y que construimos juntos Y que tenemos una familia Y que somos Y la miro con esos ojos Ella es un tú Un tú pleno Es como yo Apenas llego Es un ello Porque esa misma mujer Con la que tengo amor Y con la que comparto Digo Pero escuchame Ahora quiero que me dé de comer O ella a mí No importa No es machismo No es feminismo ¿Se entiende? Es La otra persona Ahora la quiero también Para que me dé de comer Entonces Otro rol Claro Entonces ahí En ese momento La transformo en ello Porque si yo llego Y ella se está pintando Las uñas Parece todo machista Olvídense Hagamos al revés Puchi vuelve a casa Y yo me estoy limando Las uñas En lugar de haberle hecho La comida Y ella trabajó Hasta las nueve y media noche Y yo estuve en casa Y la espero Y ella me dice No me hiciste de comer Y yo No mirá Me quería hacer las uñas Pero no importa Hacete algo para comer Ella me dice No pero escuchame Ahí El otro Es un ello Porque Te amo Te quiero Pero dame de comer Estoy dando un ejemplo Para que se entienda Entonces Yo tú Son conceptos Buberianos De una relación Que se da Cuando yo Y vos Tenemos la misma Entidad Sagrada Dignidad Y elevación Personal Y cuando el otro Me sirve A ver Nunca hablaron Con alguien Teniendo en mente Ojalá me invite A comer A su chacra Ojalá me preste El auto Bueno Cuando estás con el otro Queriendo obtener algo Es un ello Sí, Cintia Es muy gracioso Nosotros en el grupo De filosofía Leímos Yo tú De Google Por eso lo mostré Y en mi libro Que es una de las últimas Ediciones En vez de decir El yo Decía Eso Entonces Nos reíamos mucho Cosificado Porque era también Muy interesante Sí, sí Está bueno Bueno Eso O sea Tu confusión Armando Viene de que Lo tomaste De los conceptos Del psicoanálisis El yo Y el yo Es uno Sí Y yo contaba Que uno hace un viaje Según esta mirada De la cabalada Donde primero Soy yo 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 de algo Estable en las fiestas También Y soy yo Y importo yo Y lo que yo necesito Y lo que yo quiero Y al momento Uno tiene que trascender Su propio yo Y salir de su yo Y entender que Tu yo Tiene que encontrar A otro yo Y relacionarse Bueno, no importa Un poco De lo que hablábamos ayer De todo esto Bueno, amigos Que tengan buen día Hacks, Amea Gracias, igualmente Gracias, Rafa Las elecciones Del 22 de octubre ¿Deberíamos hacer Un sacrificio? ¿Sacrificar Un político Por ahí? ¿O no? Eso está mal Ayuno Ni lo Solamente tendría un problema Si vos me decís Hagamos el sacrificio De un político Me costaría elegir A cuál, Armando Porque querría Que sea más de uno Así es como La vaca roja La tiramos de la montaña ¿Pero cómo elegimos? No, ese es Azazel La vaca roja Se lo quemaba Azazel lo tiramos Por la montaña Ah, bueno Y hay varios Hay varios Pero ¿A quién elegís? ¿A quién elegís? A varios Había un viejo chiste Que decía Que en términos de hoy Sería Van en un barco En un bote Perdón Van en un bote Patricia Bullrich Sergio Massa Y Javier Milay Y el bote se hunde ¿Quién se salva? Ninguno Sí, el país María, el país Perdón No estás grabando ¿No, Rafa? ¡Uy, estoy grabando! En la serie En la serie No sé si alguien vio La serie de vikingos Los vikingos Antes de ir a la guerra Siempre sacrificaban A un A un A un